Hola chiquillos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola chiquillos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien en compañía de todos sus familiares en este rico y suculento miércoles de escándalos, miércoles de cotorreo, miércoles de chicle mambo al momento. Pues chicas, una vez más me presento, yo soy su amiga Doña Galilea, la chicle mambo al momento. Y a mí que no me bufen, que no me posen, ¿por qué? Porque soy la mera mera cagua, mera. El día de hoy chicas les voy a hacer, les voy a preparar. Bueno, aparte, llegué como al correcaminos, me llegué, me lavé la pantufla, como siempre, una buena lavada de pantufla rápida y que me voy en chica a comprar los ingredientes de nuestra receta. Como les dije ayer, no voy a cocinar, no voy a, bueno, más bien en la estufa no iba a cocinar porque me quedó, me quedaron nopales con carne de puerco día y noche, bueno, de ayer, poquita sopa de arroz y pues fue lo que comí, fue lo que cené y fue lo que almorcé. Entonces yo dije, bueno, pues será prudente hacer unos, unos duritos, ¿verdad? Unos duros de, unos duros o chicharrones como los conozcan allá en otros lados, este, deliciosos y una salsa, este, de jitomate tipo guacamay, bueno, de las que venden en las guacamayas, chicas, la verdad. Bien, aquí tengo, ay, me faltaba el ajo también, ay, no, ¿cómo que ya me robaron los chiles? Ay, te digo, aquí en Brice del Campes es rápido. Miren, aquí tengo los ingredientes perfectos. Entonces, Elizabeth Gutiérrez, Belverluche, Pina Brothers, señora Ceci, Carlitos, este, García, Jorgito Cárdenas, mi amor, mi rey, mi vida, mi cielo. Bueno, vamos a ocupar, chicas, media cebolla, esta media cebolla, ¡ay! Media cebolla, unas ramitas de cilantro y cuatro jitomates. Miren, les voy a enseñar cómo hacer la salsa, chicas, ¿eh? Aldito y Jiritipiti y Midri, ¿cómo estás, mi amor? Sani, estrellita fugaz, rostros anónimos, ventanita indiscreta, martita leal, ¿cómo estás, mi amor? Miren, normalmente, chicas, a veces me pregunta la gente, oyes, mambo, ¿y por qué no haces la salsa para las guacamayas? Oyes, mambo, ¡ay, huele a quemado! ¿Por qué no haces, este, los taquitos, este, de aire? Claro, los taquitos no los elaboro yo, chicas, los taquitos ya se compran hechos, pero miren, vamos a cortar la cebolla en cuadritos, miren, cuadrículas. Así, miren, hay un chico que se apellida anoche, ya no me acuerdo cómo se llama, estaba en Facebook ayer, chicas, y me estaba diciendo que él, ¿cuándo mi salsa para guacamayas? ¿Y cuándo mi salsa para guacamayas? Pues aquí está, miren, bien picadito este, lo que es la cebolla. Miren, miren aquí, la cebolla pícala bien, tamarindo gaitán, Steve Blom, Carmen Maldonado, ¿cómo están, chiquillas mamberas? A veces me dice la gente, ay, mambo, ¿te escuchas hasta la esquina? Fue como me dijo una chica de Facebook, chicas, lo que pasa es que ya estás vieja, y como estás vieja, pues ya no oyes. Ay, así, en la lenta a mí ya está me, hasta ver la risa cuando así. Ahorita prendo el teléfono, chicas, ya aguántenme un poquito. El día de hoy le quiero mandar una fuerte felicitación, porque es su cumpleaños, mi amiga íntima de años, Claudia Ramírez, la mamá del niño Tadeo, es su cumpleaños el día de hoy, miren, aquí está. Vamos a echar cebolla, ¿dónde está el tráculo? A ver, vamos a ver, aguántenme, chicas, eh, aguántenme. Dejen prendo mi teléfono. Vamos a leer algunos comentarios. Dice aquí, es que tengo bien alta hambre, chicas, tengo demasiada hambre. Dice, Carlita Medina, ¿cómo estás, Mona Lisa? Connie Martínez Danae, mi amor, Teresita Mares. Tabarindo Gaitán, al momento estaba viendo en Facebook, allá no me esperan, ya llegué a platicar con todas ustedes. Héctor Morales, ay, Mona Lisa, qué bueno que estés aquí, hermana. Carlitos García, tus pechos están destapados, hoy es natural. Ay, no, es que ahora sí me puse de calcetines. Wilka Johnson, hola, chicle, yo quiero esas tostadas de pastas que miran ricas. Tarde, buenas tardes, bonita tarde. Yami Leslie Herrero, Ventanitas Discreta, Rosy, Wendu, Wendu, Rosy, Paci, Polupo, Rosy. Miren, chicas, vamos a cortar un jitomate. ¿Saben qué, chicos? La verdad, aquí en León, Guanajuato, los que no son de León, esto es muy tradicional aquí en León. Yo en otros en vivo les he platicado que lo que es la salsa para guacamayas es igualita. Se hace igual, chicas, igual. No le pierdes nada. Ahorita vamos a meter a la licuadora cinco chiles de árbol, poquito orégano, un ajo, hay un pedazo de cebolla, pero no tengo ahorita, tengo que rebanar otra cebolla. Yo no quería rebanar otra. Cuando yo vivía en San Juan Bosco, ahí en Terreno Lobo, yo ensayé a una muchacha para sus 15 años. Y no me acuerdo de la señora cómo se llamaba, pero era una señora morena, muy buena onda. Y ella, chicas, le pusimos doña económica y le pusimos doña económica porque la mera verdad, este, por decirlo, ay, ve a la tienda, acomodasle el paquete de tostadas a 20 pesos. Ay, no, yo mejor voy allá por el oratorio. Allá por el oratorio cuestan a 19 pesos. Yo le decía, no manche, doña Mari, pero ¿por qué se va hasta el oratorio si son como 15 minutos caminando? No, mija, un peso es un peso, un peso es un peso. Así que yo le decía, ay, no. Y así se le quedó que doña económica. Y cada que la veo, se llama Mari, la señora es muy buena onda. Cada que la veo, sí le digo, ay, viene doña económica. Y me dice, ay, si me acuerdo cuando me pusieron ustedes, cabronas. Que yo era doña económica. De gallapoco se aguita, doña. Mire, te estoy dejando el paso a paso, chicas, ¿eh? Dice mi hermana Elvino, yo la, ay, qué rica receta con tanta hambre que traigo. Ay, Oscar Elvia, hola, amiga, ¿qué vas a hacer de comer? Mira, voy a hacer unos duritos con aguacatito, con su salsita, con sus cueritos, con su aguacatito, con su quesito arriba, ¡uh, chuletona! Dice Aldo, ¡hora! Dice, ¡hora que doña económica! Ay, ¿cuándo me lo das a 20 pesos? ¿En dónde me lo das? En la alemán, en la oficina. Sí, Carlita Medina, este... Era doña económica. No, y déjenme que les diga, la fiesta fue en el salón Sevilla, ahí en Vista Hermosa, de los 15 años de esa muchacha. ¿Y qué creen, chicas, que yo le arreglé el salón y le puse tul? ¿Qué creen que quitó todo el tul, chicas? Todo el tul que usamos y los globos los quitó y dijo, ¡ay, estos me sirven para la semana que entra es cumpleaños de mi muchacho! Se llamaba Freddy, o se llama Freddy, no, no me acuerdo si vivió todavía o no. El muchacho era bien buena onda. De hecho, ya tengo unas fotos donde me tomé con él, era un cholito moreno. One Chili Strayford, como yo, en su época. Yo la vi en One Chili Strayford y la verdad era bien buena onda el Freddy. Era de esos chicos que les gustaba el vicio, chicas, pero bien buena onda. Acababa de llegar a Estados Unidos cuando yo lo conocí y traía dólares. Y pues yo estaba delgalita, estaba bonita. Y bueno, estaba delgalita, mona. No, no te voy a mentir que fue la sensación, pero sí estaba mona. O sea, mona en cuestión de mona de bonita, no por mencionar a otras personas. ¿Y qué creen, chicas, que... Espérame, hola. Este, el día de la fiesta andábamos baile, baile. Yo y el Freddy y la Josué andaban bien atacada porque no la pelaban. Y yo le decía a la Josué, pues dile que te saque a bailar. Ay, no, joder, es que tú eres bien envidiosa. A mí me gustó el Freddy. Pero, pues, quédatelo. Pues, a mí qué, yo no más quiero que me saque a bailar y me invita a las caguamas. La verdura por cada vez. Dice por acá. Dice, acuérdate que te dijo Jorge que en 40 segundos está bien. Para cuando entre Gali va a decir, y recuerda que soy famosa. A ver, ¿cómo dice? Dice que, dicen que puerco no come puerco. ¡Hola! Ay, no, sigo en comerciales. Ay, Elizabeth Gutiérrez. Ay, mi reina. Elizabeth Gutiérrez. Fíjense que yo he creado una comunidad bien bonita, chicas, en YouTube. Dice acá, dice Mari, dice Mati Rodríguez. Invita. Gali, qué buenas tardes. Hola, Wonka, ¿cómo estás, hermana? Vente a comer a mi casa. Vente, mi reina. Ahorita nos echamos un pinche durito. Son cinco, no son ocho. Pero si no ajustamos, ahorita vamos con otros duros. Acabo de estar de los colitos allá afuera. Y fíjense que yo con Doña Económica, de ahí me salieron muchos ensayos allá en San Juan Bosco. Que también les voy a decir. Y yo también dejé varios ensayos tirados porque las señoras eran bien buena o bien, bien mala onda. Y a veces se portaban los chamelanes bien feos y eran, no hacían caso. Y yo a veces decía, no, chinga su madre, ya no voy a ir. Hasta que una señora me dijo, oye, ¿por qué ya no vas a venir? No, la verdadera no. Porque ustedes como padres de familia, ustedes como madres de la quinceañera o padres, no se dan cuenta que cuando ustedes no están, es otro tipo de ensayos. Y cuando así fue, porque a veces hay mucha gente muy, muy mala onda. A mí mucha gente me quedó a deber dinero en mis ensayos, chicas. De hecho, ahí tengo varias películas que yo les confiscaba. Y hasta yo parecía así, ¿no? Dice Teresa Márez, acá, 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 aquí mejor siempre. No, Teresa Márez, mejor vete a YouTube. Acá en YouTube también veo y todo. Miren. Si te estás fijando cómo la estoy haciendo, ¿verdad, chicas? No quiero reclamos. Miren. Aquí está. Ahí está. Vamos a ver acá en YouTube, dice, Jesús Tres Novelas, dice, hola Mambo, ¿qué haces? Dice, Mambo, ¿qué haces? El Olmuch, el Nuevo León. Hola, ¿cómo? A ver, dice. Ay, no, ¿cómo que no? No, yo todavía no he ido a Nuevo León, me voy el día 10 de la noche, el día 10 me voy a Nuevo León. Bueno, Brentita Pinita, ¿cómo estás, mi amor? Pues yo me voy a quedar con los tres minutos, ahí voy. Ahora pasan las películas a una memoria y vende, se las dice. Ah, sí me quedaron a deber un poco de dinero, chicas, la neta. Hay mucha gente, hay mucha gente que sí, la verdad, sí se pasaban de rosquete porque... Miren, les voy a platicar una historia, chicas. Yo era bien buena onda, la neta, cuando yo enseñaba a mis quinceañeras era bien buena onda y yo les decía, no, pues yo te arreglo el salón, ¿verdad? O sea, yo te hago tu arco de globos, tus telas, tu edio, todo, todo, yo te arreglaba. Y en una ocasión, una señora, no voy a decir nombres, ¿verdad? Para no me tener ningún problema porque al rato después me anda buscando y me dan guillotina. Yo a esa señora, yo bien claro le dije, le dije, ¿sabe qué, doña? Yo le ayudo a arreglar el salón y todo. No, es que no tengo dinero. No, no se preocupe, yo se lo arreglo. ¿Y qué creen, chicas, que nunca se me olvida esa fiesta? Fui a ir arriba de la caja popular que está en Aragón, aquí dentro, en San Juan Bosco. ¿Y qué creen, chicas, que la señora, no, no manches, me dejó toda la carga, este, me, no, me dejó poner las mesas, este, ay, no, algo bien feo. No, es que me dijiste, es que ibas a poner las mesas. Le dije, no, señora, yo le dije que le ayudaba a arreglar el salón, a decorarlo. Más, yo no dije que yo le ponía las mesas. Ay, no, es que ya es bien tarde, ya llegamos de misa. Ah, pues sí, señora, pero yo todavía me voy a bañar. Por eso a mí se me quitó la maña de decir, ay, no, yo te ayudo. Sí, hay mucha gente muy buena onda, ¿eh? Hay gente muy, muy padre que cotorrea bien contigo, pero hay una gente que sí, jiritipitimili, te pasa de agradable. Dice que, ve, ¿cómo estás? Alberto Sainz, saluditos. Juan Raúl Monreal. Adelina Segovia. Hola, Adelina Segovia, ¿cómo estás, mi amor? Le mandamos muy fuerte a Adelina Segovia hasta donde se encuentre. Dice, ay, siento que mago me pica los ojos. Ay, porque sí me veo muy, muy pechugona, ¿o qué? Ay, chicas, es que traigo un nuevo brasier. No, no es cierto, no es nuevo. Lo que pasa que hoy sí me puse, hoy sí me puse calcetines. Hoy sí traigo calcetines en los chicharrones. Como dije que iba a hacer chicharrones, chicas, dije, ay, pues me voy a emparejar los chicharrones con el brasier. No, si tengo calcetines, es neta, no, no es mambada, ¿eh? Ahorita te los voy a enseñar, ahorita que acabe la receta, porque no me gusta así. Miren, aquí está. Ay, chiquillas mamberas. A todas las que me siguen por todas mis redes sociales. Ay, les voy a hacer una reunión. Dice a Daniel Villalpando, también mándale saludos a mi amor y a mi mamá, la señora Villalpando. Ay, sí, a la señora Marce Villalpando, allá de Zacatecas, Zacatecas. Dice, saludo chicas, ¿qué haces de comer? Ando haciendo, ¿qué más me falta tú? Ay, menearles, menearles. Voy a hacer unos duritos. Así se hace la salsa de guacamaya, chicas, de vaguante. Todavía no está toda la salsa de cotorreo, menearles. Primero se pica cebolla, se pica jitomate, se pica cilantro. Ahora vamos a la licuadora. Espérame. Ay, mambo, según tú la vas a hacer en la licuadora, mira. Aquí tiene un pedazo de chile de ayer. Ay, te digo. A la licuadora, chicas, le vamos a poner, Elizabeth, un pedazo de cebolla. Aquí está, un pedazo de cebolla, esta la hacemos a un lado. Le vamos a poner un jitomate. Lo cortan a la mitad, chicas, para que sea más rápido, menearles. Un jitomate, ahí está. Le vamos a poner tres chiles de árbol, chicas. Bueno, yo le voy a poner... Tres. Bueno, cuatro. Ya según el picor que tú quieras, ¿eh? El picor que tú quieras ponerle, pues ya no es tu problema. Le vamos a poner un diente de ajo. Y... Espérame, ahorita, Albertico Perestroika, Robertito C. Vamos a ponerle un diente de ajo. Ahí está ya. Ay, ¿dónde está el lácico? Le vamos a poner un poco de orégano a la licuadora también, miren. Ay, bueno, aquí, miren, un poco de orégano. ¿Qué más le vamos a poner? Un poco de orégano. Ahí está, ya. Bueno, como este... A ver, aguanté una y déjenme. Rebano dos limones, porque vamos a usar dos limones. Entonces, esto ya no lo vamos a ocupar. Le vamos a poner un poco de agua. Yo sé... Yo sé, Jiménez... Déjenme poner otro poquito, porque si no... Miren, chicas, aquí está. Ay, chicas, me encanta, me encanta esto. Ay, me faltó echarle sal. Ay, miren. Ay, papá, entro a tus hijos vuelan. Ahí está, ya. A ver, esto ya no lo vamos a ocupar, ni esto tampoco. Vamos a empezar a alzar nuestras cosas, chicas. Ay, el trapo este. Aquí ya tengo otra salsita también de repollo, que ya tenía previamente hecha, jamás. Esta la compré. Ah, pero déjenme la rebano a otro poquito, miren. A esta salsa le vamos a poner más truco y matraja, miren. Dice, oye, Galilea, lo que se topan, ¿cómo se hace el visto? Aquí se le nota nada, sácame, dice. Dice Torres David, oye, Galilea, lo que se tapan, ¿y cómo le hace? He visto que ni se nota nada, sácame de duda. Jessica Contreras, ¿cómo está? A ver, espérame, es que no, miren. Ay, no, chicas. Yo no le eché mucho picor, chicas, porque la mera neta, la salsa de guacamaya, las salsas para tus guacamayas sí pican, o sea, sí pican, la mera neta. La salsa de las guacamayas, este, es así idéntica, nada más que le ponen más picor, chicas. Más picor le ponen, y yo la neta, yo picosa a mí no, porque le dan agruras. La verdad. Entonces, ese es el picor que tú le quieres poner a tu, a tu salsa. A ver, dice aquí, vecino Salvador, ¿cómo está? La panzona de la zarita, ¿cómo estás, mi amor? Ceci, ¿cómo estás? Carlita, al rato le va a sudar el chicharrón. Dice, Antonia, lava bien la clipadora, va a apestar. No, ahorita todavía no voy a lavar los trastes, aguántame. Mac 22, ¿cómo estás, mi amor? Como, sí, bueno, cinco, así como canela. Mira, ahora, miren, chicas, no sé, no he comido, miren. Vamos a ponerle sal, chicas, porque no le puse, a ver. No pica. Ay, hijo de su puta madre. Ay, 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 sí pica. Ay, sí pica, la verdad. Mira. Duros preparados. Aquí está, mira. ahora vamos a ver vamos a ver ay chicas Albertico Perestroika ¿cómo estás mi amor? ya vaya dice Norma, hola desde hola ¿desde dónde transmites? dice Norma Cruz transmito desde aquí desde Brisas del Campestre chicas, aquí desde Brisas del Campestre estoy transmitiendo yo antes vivía en San Juan Bosco yo antes vivía en la colonia de San Juan Bosco pero me vine a Brisas porque pues me tocó mi crédito de el Juan Abid y yo lo aproveché y dije de adrede miren aquí está vamos a probar vamos a probar Yamina González mi amor compartan el video chicas compartan el videito Gatorade para que se una más gente ahora vamos a empezar la preparación de los duros ¿sí? dice dice Monalisa que rico se me hace agua la canoa dice Ceci de seguro ya sé para mañana ya no voy a tener salsa ay no Elizabeth Gutiérrez dice Norma de qué ciudad de León Guanajuato donde las Jotas son youtubers a todas las Jotas de León somos youtubers y facebookeras a ver vamos a ver miren le vamos a echar una bueno a esta salcita yo le voy a echar un poquitos cuelitos ya con esas miren le falta más sal chicas es que este salero tiene los hoyos como el mío bien cerradito vamos ahora con la preparación chicas vamos a venir un plato blanco para que se vea miren déjenme algo campo dice Gali yo he hecho de una de tus recetas si la verdad discutes un buen es que estás haciendo te prometo la voy a hacer si chicas hagan mis recetas miren les voy a decir a todas a todas mis mis amigas porque yo no tengo suscriptores yo tengo amigas les voy a decir la neta la neta la neta del planeta yo les doy las recetas como son o sea como son como van de barrio o sea de barrio yo no soy de que le pones una pizquita de canela le pones una pizquita de sal le pones pimienta recién molida no yo no o típico de la que hace tutoriales de cocina la medida perfecta para que te salga el arroz tienen que ser dos tazas de agua para una para una de arroz ay jamaica china tú hazla como ten tu chingada gana pero hazla escucho mientras le hago el baño dice está haciendo guacamayas un platillo de guanajuato dice solo las embarazadas comen aguacate por lo caro lo caro dice alisabeth gary por eso dice una pizca de calena un chinga ay si verdad no yo les doy la receta como barney chicas miren ahora vamos a preparar nuestros duros ahí te va pero déjense algo más importante bueno ahorita miren ahí les va eso es lo que más me gusta mis chicas aquí miren miren aquí está miren una voy a hacer nada más uno aquí hay la crema falta la salsa valentina también falta chicas falta la crema falta este ingrediente secreto por si así así miren ay miren ahí te va ahí te va mira miren ahí te va vamos a ver qué dicen acá las chicas de youtube dice dice monalisa california what qué dices dice albertico pereces y si siempre le pone más de algo qué dice ceci dice pizca las que te dan dice pizca ay carlita venida cómo te atreves dice ceci albertico galia es bien dadivosa siempre da da pilón si yo siempre les tengo que invitar dice elisabeth ay pero no pero no te pones más chime albertico porque ella dice que poquito poquito que será hola california pato la coca dice torres gali qué opinas de que la mona va a dar pelotas y le andan diciendo que es una miserable dice Yamina González de dónde eres soy de León Guanajuato no pues miren yo creo que a la gente hasta lo que no le regalan se le hace caro a la gente si les das pelotas somos miserables si les das bicicletas uy porque das bicicletas no por eso yo no piro nada del tema pues yo ni voy a regalar nada más que puros dulces miren chicas ahí les va vamos a ponerle ay hija de la pelota ay no esa palabra no es mía ay miren vamos a ponerle miren vamos a ver vas a usar unas de estas ¿eh? sa 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 así mira le vas a poner una cama una cama de de col de como de de repollo hasta me dio calor dice yo también hermosa dice Yamina González mira una camita así ahí te va una camita ¿verdad? este lo hacemos a un lado le vamos a poner una camita de de esta salsita que acabamos de elaborar mira aquí un poquis ¿verdad? ya según como tú quieras yo les quiero aclarar es el picor que ustedes quieran chicas a mí el chile piquín es como el chile campana porque replican ahora tus cueritos se los ponemos arriba chicas miren hijas de la chingada miren ahora le vamos a poner unas remamadas de aguacate a ver vamos a ver es tu aguacate que no falte a ver vamos a hoy las tengo bien atojadas ¿verdad? bendigas miren miren ahorita les voy a decir cuánto me gasté ahorita les voy a decir cuánto me gasté lo más no fíjate que que el aguacate está caro tú me lo dieron dos por diez pesos el señor de las verduras a lo mejor porque quiere algo conmigo mira aquí está ya a ver vamos a ver le vamos a poner su respectiva crema ahí está ya le vamos a poner a mucha gente dice torre david león es la chicle mambo porque con la chicle mambo todo puede pasar dice marielena llamas hola amiguis dice ya me quiero desplazar de piti gallo y préstame tu ropa ahora mac 22 mi amor robertito ok mac no había pensado en eso que dijo mac 22 dice mac 22 albertico sabes que me da saludarte siento que me vas a pedir ser tu padrino de salón de música ay no 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 había pensado eso no miren a mí en lo personal chicas a mí no me gusta el queso rayado en los duros pero en esta ocasión les voy a decir miren se los voy a presentar así la neta miren aguántame un poquito los de youtube aguántame mira se los voy a presentar yo así mira así dice Gali Juan Gali en brisas del café hasta los perros comen duro ay a ver este es perro ¿verdad? dice Cristina Hernández Pérez hola casi no me salen tus en vivo miren y así quedó la salsita chicas la verdad esta es la otra salsita que yo les digo miren bueno este es el repollo con jitomate y cebolla este picadito y poquitos cueritos miren ay jazela jazela ay mis chuletonas la neta ya también ya quiero aquí ¿verdad? ay es que me es difícil miren ay miren aguantame miren chicas sacadas de youtube miren aquí está acá ¿verdad? así miren aquí está ahora vamos a comer miren aquí ahora vamos a ponerle ah te decía un poco de queso rallado a mí no me gusta en lo personal chicas pero les vamos a poner queso a mí decir la mera neta este queso nada más me gusta en la fruta y le vamos a poner una pizquita de salsa de salsa de botella pero es cuestión esta es esta es de color oscuro pero hay de basta a mí la que me gusta es la san ruiz ¿verdad? ay las de la chingada dice Mona Lisa una auténtica chilindrina así los les decimos Carla dice Albertico Carla mi amor ya nos quieren casar ¿cómo ves? le entras dice Carlita yo quiero no la vamos a probar algo que si no si no te lo comes rápido se te remoja está delicioso déjenme esto la mata porque después ay ya vale madre que tiene que cerrar la marca se acabó ay chicas está bien rica la verdad déjenme le pongo poquitas porque le faltó sal bien muy bien vamos a ver mmm 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 Bueno. Un ricordo. Saludito, Romeo. Dice, yo soy que babeo, provechito. Ay, sí, también mi cosa. Dice Monalisa, sí, yo, pues, cuando vayas a Juárez, pero eso me pasa del antojo, se me olvidan. Dice California, en la superior, Norgate, Monalisa. Dice Robertito, guau, no cabe duda, Gali, la comida mexicana es de los dioses azteca. Dice Isabel Gutiérrez, pues, sí, bonita, se olvida uno. Dice Mac 22, tiro, 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 la que se haga la banda, yo se la padrino. ¡Ora! Miren, chicas, como se aguada en el durito, pues le pides a la señora de los duros. Ay, me vendieron un durito esta. Y ya te lo tomas como tú quieras, ¿verdad? Dice Erika Rocha que ella tiene 20 años en Estados Unidos y yo acá me hago estos gustos. La mera verdad, chicas, este tipo de, porque no es comida, nada más es una botana. Este tipo de botana las puedes hacer cualquier día de la semana. Y hasta, hasta lo puedes hacer hasta en tus baby shower. Tírate que sí me dice mucha gente de Estados Unidos que allá venden todo, pero no sabe igual, no tienen el mismo sazón. Bueno, chicos, pues yo ya me voy, ya me despido. Me dio un gusto, a ver si es esta rica receta. A las siete y media les voy a hacer una receta de un atole de piña. Voy a hacer atole de piña a las siete y media, chicas, para que se conecten. Dice Zay, limpiamos toda la casa sin dejar caer una rota de pintura. ¿Qué es eso? Aquí no hay nada de eso en la Ciudad de México. Sí, chicas, la voy a hacer de piña. Yo estoy preparando una salsa porque la mera neta se me atojó verte comer jacaca y más que estas enchiladas. Fíjense que saben bien ricos. No, y aparte, chicas, este, los chocomiles también. Voy a ir a donde venden chocomiles y les voy a decir que si me dejan hacer un videíto. Para que vean cómo se hacen los chocomiles también aquí en el horno. Con unas tostaditas también con jamoncito rica. Dice Lucy Morales, yo quiero uno. Y dice Abrahamcito que está comiendo de este caldito de pollo. ¡Fuera, qué puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Así me gusta! ¡Ay, se me salió el hombre! Se me fue el chile por otro lado. está muy rico muy rico está muy rico está rico rico ay miren tengo un poco de calor la verdad ay chicas dice California cincuenta y dos caldito de pollo para tener el cuerpo de Maribel Guardia Anita K Gali para cuando haces caldo de oso MAC 22 te buscaré mambito te lo juro nos vemos linda tarde dice calajaja te pasas Gali ay sí la verdad dice California cincuenta y dos Texas no sé hay de huistas tiendas sayaca alrededor de Los Ángeles si tenemos ponemos cara que me da si chicas a las siete de la noche les voy a hacer un rico y suculento atole de papaya ay no se ve se me salió chicas atole de manzanilla no atole de piña dice Erika Rocha ay los calcetines ay sí es rica es que me pongo para cuando ustedes dicen ay que se anda desarmando se me figura que se saca un calcetín se saca otro la esponja de por acá la esponja de por allá todo ay perdón se me o yo entonces se tiene que comer al instante porque si no miren la otra cara de la monedad de los duros mira fíjate cómo está este Ramírez Mereali cómo estás mi amor mira mira este me voy me despido a las siete y media los espero chicas ya me voy ya me despido a las siete a las siete les hago el videíto de la Rigoberto ay sargento rubio saluditos los veo a las a las siete de la noche con la receta de ¿qué dije tú? de atole de piña bye recuerden la frase famosa no soy conocida así no olvides de suscribirte a mi canal de youtube la chicle mambo oficial y darle like bye ¿dónde se termina? ¡ay! ¡ay! Gracias.